Grupo Comunica está preparando una programación especial con motivo de la celebración del Corpus Christi. Jueves 8, viernes 9 y sábado 10, en directo, retransmisión del Triduo desde la Parroquia de la Purificación. Y el domingo 11 de junio, a partir de las 7 de la tarde, también en directo, solemne función y posterior salida procesional de Jesús Sacramentado por las calles de Puente Genil. Jueves, viernes y sábado, solemne Triduo. Y el domingo, función principal y salida en procesión de Jesús Sacramentado, en directo, en Puente Genil Televisión. Grupo Comunica.